Buenos días mi gente, como os lo dije esta mañana, que veáis que yo lo que digo lo cumplo, que hemos venido a Cazegarra, hombre, cámara vea, confesiones de garra, y confesiones de garra, esto está aquí al lado de mi casa, aquí en Podestrecho, y dijo Cazegarra que no iba a arreglar la manta, y vamos a traerse la roca no la arregla, a ver si se puede arreglar, vamos a ver si se puede arreglar o no se puede arreglar, Manuela cuando cruces tienes que mirar para los dos, si te siempre tienes acostumbrado, pero has mirado, tú has mirado, tú has mirado acaso, pasa pasa pasa, yo vivo en la manta, buenos días, buenos días, ¿estás por aquí Cazegarra? ah, pues si, para real, mira Manuela, mira, buenos días, buenos días, mira, es que no quiero tocar, mira, es mi gente donde hemos venido, es que no quiero tocar, mira, hombre, Pencho, buenos días, buenos días, ¿qué haces? ¿qué haces por aquí? ¿qué dices? he venido a traer la manta, es que tienes tu español, claro hombre, Cazegarra, tú estudias español, sí, yo soy un loco, a mí me encanta, a mí me encanta español, sí, sí, como buen torero, jajaja, ¿os acordáis que os dije que Cazegarra tiene mucho arte? ¿qué trae? vamos a ver, le digo la manta, para ver si podemos arreglarla, otro día, espera, otro día, esta manta es de la madre de la Manuela, y la pusimos al transportín, y el marano ha metido la manta para dentro, y la ha hecho, la ha hecho, bueno, hombre, muy, muy, muy rota, ¿cómo se te ocurre? sí, sí, está muy, muy, pero, ah, espera, espera, pero, ¿tras estos los trozos? todos, 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 y la etiqueta no te la has traído, no, hombre, no hay que, ah, está, 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 ah, mira, esto es lo más importante, esto es la garantía de la manta, sin esto no podemos hacer nada, si no, no se puede ver nada, si traes, vale, 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 ya está, ya está, esto le vamos a dar una solución rápida, esto es rápido, esto lo suce la modista, es que esta Manuela parece que se ha terminado el mundo con la manta, es que, ah, tú, la manta, mi madre, la manta, que se quede la manta, tú dile a Manuela que esto es rápido, la vamos a mandar a Zulcí, esto está a Zulcí esta tarde, rápido, si esto no tiene nada, no, no, hoy es sábado, no tiene nada, los chinos trabajan los sábados los dos, y los españoles también, la vamos a mandar, no, yo también te lo hago esta tarde, a ver, la vamos a mandar a Zulcí, y si quieres, la vamos a tintar, ah, pues sí, sí, porque este color, es que el lila no ha sido nunca buen color, mejor verde, puede ser un verde, verde, sí, mejor, a mí me encanta el verde, el lila yo no sé como la madre Manuela tenía esta pata, el lila no, un verde y la bandera de España, con la bandera de España, sí, exactamente, la bandera de España es muy importante, sí, hombre, por favor, tú no te preocupes, esto lo vamos a arreglar rápido, bueno, tómate mi teléfono, pero tanto a los trozos, Pencho, está todo, yo, yo, yo la he tenido en la manta, ahí en la mesa, el cortijo, y la he bañado todo, no, que si falta uno, se jode el teto, no, 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 hombre, ojalá que, ¿cómo dejar al chino que se ponga...? Chacho, mira, es que fue, no, no, es que el bicho es un bicho grande, ¿sabes? un pedazo de bicho, y... Pero más pequeño que tú. Pues no sé lo que deciste, no sé lo que deciste, y lo metí, y no, y la manta y la braga que llevamos para tirarle, las dos cosas lo metí para dentro, lo hice todo pedazos. Madre mía. Pero esto tiene arreglo. Y menos más que tú pusiste atrás de la manta que arreglas. Sí, hombre, pero él sabía yo que esto era fácil, y esto... Vale. Mirad, mi gente, como no está complicado arreglar una manta. Este tío... Este tío es mágina, macho. Es que le arregla todo, ya, ¿verdad? Bueno, tómate mi teléfono. Dime el teléfono pencho. Pon el pencho. El pencho. El pencho. El pencho. Del esparragará. Del esparragará. Dime el teléfono. El 626. Sí. 430. Sí. Sí. 0,1. Vale. Vale. Bueno, mi gente, ya se ha terminado. Ya habéis visto que no es tan difícil, tan difícil. Uh, parecía que la manta, la manta, la manta. Va a ser más difícil el 4x4 que la manta. Ah, venga, arreglarla, pues no, coge 4x4. Y encima esto, cuando venga, cuando venga, ya me he costado algo de panolo. Mi gente, siempre, siempre para arriba. No puedo hablar con esto. Y que os queremos. Habéis visto, ya. Ya verás cómo deja cegar la manta. Y encima te la vas a poner de verde oscuro. ¡Os queremos! Siempre para arriba. Gracias a vosotros y a cegarla. ¡Venga! ¡Venga!